Gracias por quedarse con nosotros, estamos en Academia de Padres. Recuerden siempre nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Academia de Padres TV. Por ahí siempre damos el preview de lo que vamos a ver esta semana y recordamos también las retransmisiones. Así que hoy tenemos un tema de interés a esos grandes amigos que siempre queremos, ¿verdad? Y que siempre, como dice nuestro invitado, que nos aman incondicionalmente. Es así, es así. Bueno, pues tenemos por acá a Orlando Encarnación. Orlando es coordinador de la Fundación The Blanc, que tiene una misión muy interesante y que vamos a conocer inmediatamente. Orlando, bienvenido a Academia de Padres. Pues muchísimas gracias por su invitación y felicitarle por su interesante programa que tiene. Gracias, gracias. Orientando a los padres de cómo deben manejarse con el tema. Excelente. Cuéntanos un poquito de la Fundación. Bueno, pues nosotros... ¿Qué hacen allí? Bien, nosotros somos Fundación The Blanc, ya tenemos unos 15 años haciendo esta labor de rescate. Los perros se rescatan, algunos no, después van al veterinario, allí se esterilizan las hembras, se castran los machos. Entonces luego se van a nuestro refugio donde allí se recuperan y entonces luego lo damos en adopción. ¿Ustedes, la Fundación trabaja solamente con el perro o con todo tipo de mascota, Orlando? Bueno, lo que pasa es que como los perros son los que más abundan, los que más la gente, pero tenemos perros, gatos, algunos que otros caballos también. Hemos retirado muchos caballos de las calles porque recuerden que eso está prohibido, el tema de los caballos que estén tirando de cara recta. Perfecto. Por la ley 248-12. Excelente. Cuando rescatan un animal, ¿en qué condiciones lo encuentran o deciden si este se va con nosotros o no, no hay remedio? ¿Cómo hacen? Bueno, esa es la parte más difícil de la Fundación porque como usted entenderá, nosotros no tenemos los recursos para poder rescatarnos por todos los perros que encontramos en la calle. Entonces para esto es la parte más difícil. Ya uno ve la importancia, ve la condición del perro ya en el peor estado en que esté. Entonces ahí es que uno decide. De hecho ahora en el momento nosotros estamos un poco pausados por el tema de que no tenemos los recursos porque a esto no tenemos ningún tipo de ayuda. O sea, ustedes nos reciben del estado, de alguna institución. Para nada, para nada, para nada. ¿Y cómo se financia entonces el servicio que ustedes hacen? A puro corazón. A puro corazón. Bueno, nosotros los voluntarios, una bellísima persona que tenemos allí que nos ayudan incondicionalmente. Y entonces cada quien pone un granito de arena y desde ahí, desde esa forma que lo podemos hacer y es que hemos podido recatar algunos perros y darlo también en adopción. Pero esa es la parte más difícil porque es que todos los perros necesitan ayuda pero no podemos con todo. Hay otras fundaciones que también lo hacen, hay otras fundaciones que ayudan, pero esa parte es muy difícil. Nos comentabas que tenían 80 perros, ¿no? A su cargo. Tenemos así, entre refugio, veterinaria, tenemos unos 80 perros más o menos. El número va subiendo y va bajando porque damos 5 en adopción y la doña Ivette que descansa en la casa, pues recata 5. Entonces, no hay forma. Claro. Explícanos, Orlando, porque una preocupación que tenemos como academia es que nos encontramos tantas mascotas, tantos perros que van por las calles. Incluso muchas veces nos encontramos con algunos atropellados que sufren. ¿Y qué ocurre que llegan tanto a esta condición? ¿Es que lo dejamos en la casa, nos lo llevamos de mascota y de repente los soltamos que vayan a la calle? ¿Qué es lo que está pasando con esta situación? Efectivamente, efectivamente. Por eso es que nosotros estamos a favor de la esterilización de los perritos. Porque es que la gente coge el perro como si fuese un juguete, ¿no? Porque el perro está muy bonito, tiene un tamañito bien. Me lo llevo, que es muy bonito, porque el perro cuando está pequeño es una chulería, muy chulo. Pero entonces, después que va creciendo, ya llega la responsabilidad de que el perro está ensuciando. Entonces, la gente, algunos lo tiran a la calle. Y eso no debe ser. Entonces, allí lo atropellan. Y nosotros también tenemos un lema de que de la salud de los animales y del bienestar del medio ambiente, pues depende de la salud de los humanos. Así es. Porque recuerden que cuando nosotros tenemos un perro en la calle, ¿no? Y es atropellado, pues entonces la persona que lo atropella, pues también puede tener un accidente. ¿Verdad? Y entonces también este animal alliante de composición, también hay una contaminación. Exacto. O sea, estamos contaminando el medio ambiente. O sea, que tú retirar un perrito de la calle, ¿verdad? O sea, que tú lo veas en la calle y lo rescates tú mismo. Porque cualquiera puede ser rescatista. Usted que está en la calle, usted que ve un perro en la calle, usted puede rescatarlo. Ayúdelo, busque la forma. Y puede publicarlo y después darlo en adopción o se queda con él. Pero está ayudando también a su comunidad y al medio ambiente. Ustedes que conocen el tema a profundidad, ¿cómo en la casa debiéramos manejar la mascota que tenemos en casa para evitar que nos llegue o que se nos vaya? ¿Qué cuidado tenemos que darle justo para que? Así es. Por ejemplo, si la adoptamos de esta que tienen ustedes para el cuidado que debe tener en casa. Bueno, pues el cuidado en la casa de los perros, el tener un perro es una responsabilidad, ¿verdad? Cuando usted lleva un perro en su casa. Por eso es que nosotros antes de dar un perro a unas personas, pues le hacemos una serie de preguntas. También le damos seguimiento para que no nos tire el perro en la calle. Y te orientamos de cómo tú debes detenerlo y qué tú debes detener. Saber de las enfermedades del perro. Saber que tienes una responsabilidad de que tienes que asear el perro, que tienes que sacarlo a pasear. O sea, tú no puedes tener un perro en la casa y dejarlo encerrado el día entero. Pero imagínese usted que usted está en la casa 24 horas cerrado sin salir. ¿Qué pasa? No, yo me vuelvo loca. Entonces, es igual el perro. El perro hay que sacarlo unas dos veces al día, por lo menos. Y entonces, la responsabilidad de que tú sabes que tienes que llevar al veterinario, ¿no? Y de que tienes que dedicarle tiempo a tu perro con el tema de su comida y todo eso. Ustedes tienen una actividad pronto. Cuéntanos de eso, de qué se trata esta actividad que busca promover esta conciencia del cuidado de nuestras mascotas, nuestros perros. ¿En qué consiste aquí? ¿Qué es la actividad que tienen programadas? Así es. Nosotros hacemos una actividad en Galería 360 por el lado de la sirena. Es el primer fin de semana de cada mes. Eso es aquí en la Kennedy. Aquí en la Kennedy. Exacto, en Galería 360. Entonces, esta actividad nosotros la hacemos el primer fin de semana de cada mes. La hacemos sábado y domingo. Los sábados la hacemos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y los domingos la hacemos desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Este domingo tenemos una edición especial. El domingo que viene estaremos allí a partir de las 12 del mediodía, pues, dando nuestros perritos en adopción, recibiendo donaciones de las personas. Y ahí pasaremos un rato. O sea, que yo puedo ir a 360 y puedo adoptar al perrito ahí mismo. Después que pasen las preguntas. Ah, claro. Después que pasen las preguntas. Y el entrenamiento, ¿verdad? Es más que un entrenamiento lo que te damos. Porque es que hay personas que nos han dicho, ay, yo quiero un perro. Y cuando les decimos, ¿tú quieres un perro? Bueno, vamos a hacerte las preguntas y vamos a entrenarte. Porque dicen, yo creo que yo no necesito, no puedo tener un perro. Entonces, esa es la idea. O sea, entrenar a las personas para que la gente sepa lo que está llevando a su casa y a la responsabilidad que se está metiendo. Y no solamente esto también, en el caso de adopción del perrito, apoyar a la fundación de Black, que como bien decía Orlando, es a puro corazón, o sea, rescatando a los perros, llevándolos al veterinario, que tiene un costo, alimentándolos, teniendo un espacio para ellos. Y allí podrán recibir, pueden donar dinero, como quieran, pueden donar comida, pueden donar hasta periódicos. Las toallas, las toallas, las toallas que ustedes, eso es una forma también de como tú vas a padrinar, porque si no quieres llevarlo a tu casa, por el tema de que tú no tienes espacio, tiempo, pues tú puedes apadrinar a un perro. Como tú lo apadrinas, puedes depositar una cubota en la cuenta de la fundación, puedes ir al refugio también, y allí compartir con los perritos, llevar comida, todo ese tipo de cosas. También nosotros estamos ya en las redes. Vamos al refugio. Sí, estamos en las redes sociales, en Instagram, estamos como Fundación de Blanc, así mismo, y estamos en Facebook como Grupo Rescate. También está nuestro contacto, que creo que están en pantalla. Pues pásenlo, como quieran. Nuestro contacto está el 809-306-0474, y está el, a ver, que es el de... O sea, que yo lo puedo contactar a ustedes con esa doble condición. Así es, así es. Y tenemos el 809-884-5044, en esos dos números. El 809-884-5044, y el 809-306-0474. Ahí puede contactar. Y si usted dice que usted lo vio en Academia del Padre, lo van a tratar todavía muchísimo mejor. Y Bet, ¿no? Está viendo. Sí, Bet, me dejaste solo hoy, a la próxima vuelve a estudiar. Te esperamos aquí de pronto, te esperamos para seguir conversando sobre estos temas. Orlando, agradecerle el trabajo que ustedes hacen, encomiable, y ojalá que muchas personas de buena voluntad apoyemos esta causa noble, justa, para que nuestros animalitos, pues, se encuentren protegidos en nuestros ambientes. Así es, pues, gracias a ustedes por su invitación, y nada, estaremos a la orden por allí. Así es, recuerden el domingo, a partir del mediodía, ¿cierto? Hasta las 8 de la noche, con nuestros perritos. En Galería 360, frente a la Sirena. Así es. Orlando, te quiero invitar para que nos acompañe a ver Tecnología, que es el segmento que sigue aquí en Academia de Padres. Excelente. Así que, no te vayas para que, junto a Kelvin, que está en Q, allá preparado, Kelvin, estás, estás por ahí ya, hombre. Vamos a ver que está preparándose para traernos tecnología, como cada jueves, que el jueves pasado lo extrañamos. Como cada miércoles, ¿qué jueves? Perdón, como cada miércoles, vaya usted. Vaya usted, como cada miércoles, pero ya está con nosotros. Así que, adelante, Kelvin, placer saludarte, hombre. Realmente, que feliz y contento, como cada miércoles, de compartir con ustedes y, por supuesto, con la gente bonita que nos mira a través de este canal, Televida, el canal católico de la familia. Y hoy hablamos de transformación digital. Es un tema muy de moda. La semana pasada yo estuve participando en el Tech Day, en un panel, conversando sobre este tema de transformación digital. Y es importante conocer qué es la transformación digital. Muchas personas lo van a definir como la utilización de tecnologías en los procesos empresariales. Y otras veces en la Internet incluso puedes encontrarlo como la tercera etapa de la adopción de las tecnologías digitales. Y, ciertamente, hablamos de componentes tecnológicos. Sin embargo, como dice Jeremy Riftec, un referente mundial de este tema, se trata de un proceso que va a transformar la manera en que nos comunicamos, la manera en que nos transportamos, y, por supuesto, la manera también en que utilizamos la energía. Yo quiero que el señor director muestre un video para que podamos disfrutar y tener mayor información sobre este importante concepto que a todos, a todos de alguna manera, pues nos toca, el tema de la transformación digital. Adelante, señor director. Todo está cambiando. En breve, seremos 4.000 millones de nuevos ciudadanos, viviendo juntos en un mundo hiperconectado. Las personas se comunican, interactúan, o se informan cómo, cuándo y dónde quieren. Antes de comprar, los consumidores aprenden sobre bricolaje, medicina, gastronomía o mecánica. La sociedad tiene mejor acceso al conocimiento. Antes, innovar era una opción. Ahora, con la aceleración tecnológica y sin la transformación digital, las empresas líderes de ayer no existirán mañana. Es necesario abrir los ojos. Es necesario abrir las puertas de tu empresa, porque los consumidores nos llevan varios clics de ventaja. Vivimos la época de la humanidad más exigente en términos de innovación empresarial. Y la transformación nace de dentro, transformando la mentalidad de las personas y la cultura de la organización, incorporando nuevas competencias y habilidades. Una empresa no es digital porque utiliza herramientas y soluciones que lo son. Una empresa es digital porque lo son todos sus procesos y operaciones. En la era de la transformación digital, se trata de progresar o desaparecer. ¿Qué camino vas a tomar tú? Ya pueden ver, la transformación digital es mucho más que el uso de aplicaciones en nuestras empresas. Se trata de un cambio de mentalidad, un cambio de la manera en que nosotros hacemos negocios, un cambio que nos va a llevar a ver otras formas de interactuar con nuestros clientes, con nuestros socios, y sobre todo también una manera de hacer diferente la gestión empresarial interna con nuestros empleados. Así que es un cambio que viene de todas maneras y que está ocurriendo ya. Así que tú como empresario, tú como una persona que también quieres trabajar en este ambiente, pues tienes que darte cuenta que las cosas van a cambiar. Señores, Denise, mi querida Franklin. Sí, 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 bueno, déjame ponerme por aquí delante, así, las cosas van a cambiar, en casa tendrían que cambiar también, hay que llevar la tecnología a casa, actualizarnos, verificar de qué forma, incluso sistemas de cámaras que hoy día son tan asequibles a todos. Y tan útiles, tan útiles para que nosotros podamos estar conectados con nuestra gente y sobre todo también cuidar nuestras cosas, ¿verdad? Claro, claro. Hay sistemas muy económicos, hay muchas cosas que podemos aprovechar. Definitivamente, definitivamente. Sí, yo estoy más de la tecnología que sea asequible, porque de nada sirve tener tanta modernidad y tantas cosas y poder ver y tocar, y no puedes acceder a ella, entonces, muy lindo, pero... Parte de esto, se trata de eso, de que la democratización de la tecnología está cambiando. Yo decía que hoy, por ejemplo, tu celular tiene mucho más capacidad de procesamiento que el aircraft que viajó a la Luna. Fíjate cómo la tecnología ha ido accediendo cada vez más a todo el mundo. O sea que en ese proceso estamos. Es correcto. Y señores, con esta invitación que nos hace Kelvin, nuestro tecnólogo, finalizamos la jornada del día de hoy. Y justo invitarle a todos ustedes a que el sábado, las 2 de la tarde, nos encontremos nuevamente por aquí por Televida. Y el domingo a las 7 de la noche, repetición especial allá en este mismo canal en Televida. Así que ya ustedes saben, nos vamos a encontrar aquí, ¿cuándo entonces? Domingo, sábado. Y el próximo miércoles. El próximo miércoles. Exacto. Así que gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Bye, bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima.